¡Oh, oh, oh! VAMOS A VER, VAMOS A VER. VAMOS A VER, VAMOS A VER. VAMOS A VER. VAMOS A VER. NO SOMOS CIEGOS. VEMOS QUE ES UNA ACTUACIÓN QUE NO ES LO USUAL. LA GENTE USUALMENTE QUE VIENE A CANTAR, LOS CANTANTES NO HACEN ESO. PERO BUENO, SI TÚ TIENES UNA ENERGÍA QUE VA MÁS ALLÁ DE LA QUE TIENE LA GENTE QUE NORMALMENTE VIENE A CANTAR AQUÍ, Y TÚ ES LO QUE TIENE, PERO TÚ QUIERES HACER, QUIERES VOLVER A CANTAR, QUIERES CANTAR DE OTRA MANERA, QUIERES HACERLO. DIME TÚ, QUÉ QUIERES HACER. ES QUE CUANDO YO SACO EL ESCENARIO ME GUSTA DARLO TODO Y... Y ME ENTREGO Y A MÍ ME ENSEÑARON QUE TODAR UN 100%, ¿ME ENTIENDES? Y PIENSO EN MI FAMILIA. PERO BUENO, VAMOS A UNA COSA, VAMOS A UNA COSA. Y ADEMAS YO QUERÍA ESTAR EN TU SHOW Y ESTAR EN TU SHOW. A MÍ NO ME GUSTA ESTAS BAINAS. CHÉCALES, NO ME GUSTA UNA MUJETE. VAMOS A HACER UNA COSA, VAMOS A HACER UNA COSA. YO PUEDO CANTAR AHORA Y NO HACER NADA. BUENO, PUEDES HACER. VAMOS A VER. POR FAVOR, ME PARECE EL CIRCO ROMANO ESTO, POR FAVOR. A VER QUE ME TIENES A LA FIERA. VALE, COMO ME GUSTA. NO. SI TÚ ENTIENDES QUE TÚ QUIERES DEMOSTRAR A LA GENTE QUE TÚ TAMBIÉN PUEDES HACERLO DE ESA MANERA ORTODOSA QUE LO HACE TODO EL MUNDO, Y QUE VAS A CANTAR UNA CANCIÓN CORRECTAMENTE, O NO CORRECTAMENTE, POR TÚ LO HACES Y EL PÚBLICO JUZGE QUE TÚ TIENES LA CAPACIDAD LO MISMO DE HACER ASÍ QUE SE RESALTA. OK. GRACIAS. Y NO TE VAYAS TODAVÍA PORQUE HACE UN MOMENTO UNA CHICA NOS PIDIÓ QUE ELLA QUERÍA VOLVER A CANTAR PARA EL PÚBLICO PORQUE AHÍ EL ALGUIEN LA JUJÓ POR SI FUE UN POCO EXESIVA Y ELLA DIJO, YO TAMBIÉN SÉ CANTAR DE LA MANERA CLÁSICA Y PARARME Y CANTAR UNA CANCIÓN DE ARRIBA A BAJO SIN MOVERME. Y NOS VA A DEMOSTRAR COMO ELLA TAMBIÉN PUEDE CANTAR COMO SE CANTA ORTODOXAMENTE YAMILA. DAME UN BESITO, DAME UN BESITO, DAME UN BESITO QUE TE QUIERO DE VERDAD. DAME UN BESITO, DAME UN BESITO, DAME UN BESITO QUE TE QUIERO DE VERDAD. DAME UN BESO, MI NIÑO LINDO, DAME UN BESO QUE TE QUIERO DE VERDAD. YO TE ADORO CON SENTIMIENTO, ES LO MÁS PURO QUE TE PUEDO REGALAR. DAME UN BESITO, DAME UN BESITO, DAME UN BESITO QUE TE QUIERO DE VERDAD. DAME UN BESITO, DAME UN BESITO, DAME UN BESITO QUE TE QUIERO DE VERDAD. OYE, ESTO ES PARA TODOS LOS PAPIS LINDOS, PARA QUE NO DIGAN QUE YA MÍA NO DA BESITOS. DAME UN BESITO, DAME UN BESITO, DAME UN BESITO QUE TE QUIERO DE VERDAD. DAME UN BESITO, DAME UN BESITO, DAME UN BESITO, DAME UN BESITO, QUE TE QUIERO DE VERDAD. Y ESOS OJOS DE CARAMELO, Y ESA BOQUITA TAN BONITA SIN IGUAL, BAILA CONMIGO ESE MERENGUE, PARA QUE MUEVAS LA CINTURA SIN PARAR. DAME UN BESITO, DAME UN BESITO, DAME UN BESITO, QUE TE QUIERO DE VERDAD. DAME UN BESITO, 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 QUE TE QUIERO DE VERDAD. ME DESESPERO, MI AMOR. Y AHORA, VENGA TODO EL MUNDO, VAMOS A HACER UN PASITO A LA DERECHA, Y UN PASITO A LA ISQUIERDA. DALE A LA DERECHA, DALE PARA LA ISQUIERDA, DALE PARA LA ISQUIERDA. ¡!" ¡ yeah! Pero con cuidado Oye, sin medio al lado Estos pegas NO TE PENGUES TANTO. ESTÁ PEGAO. ¡AY,AY! MOVETE CALIENTE MORENA. MOVETE CALIENTE MORENA. MOVETE CALIENTE MORENA. ¡AY, MÁS PEGAO! OYE, ESE MUCHACHO QUIERE QUE ME MUEVA CALIENTE, PERO DE ESO NADA. ¡AY, MÁS PEGAO! 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 ¡AY! LEVÁNTA, BOYALÍN. LELA LIL? ¡AY! NO DOS TAGUERONO, LA THORTA DE TU TAGUNCÍ moons, NA QUIEN terrenadura, COMO ESÁ ME DEMOS. omerengue, ANAS. AHÍ. AHÍ, AHÍ NO. AHÍ NO. QUÉ RICO, MI MENENGES. UN APLAUS A MARIA GAMINA.